Vamos a continuar con más éxitos musicales el día de hoy, dice... Y un éxito Para mi viejita Chelita Cómo te extraño mi amor Chelos Producciones Escúchalo Cómo te extraño mi amor ¿Cómo serás? Me falta todo tú en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor ¿Cómo lo sé? Te extraño tanto que voy a enloquecer A llamar Divino Pero no tienes que volver A mí Para ladrillería Brandon Cadenas Alianza A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es mi destino tenerte hasta el final Donde algún día mi amor no encontrarás A llamar Divino Pronto tienes que volver A mí Audio sonido David Pollería Punto azul Con mucho cariño Marriadas El loco El dolor Es un filo Su corazón Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Quiero producciones Venga producciones Arámbulo producciones De guacho El dolor Es por ti lo suporto Porque sufro Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh Radio Riva Coco Coco Oscar del Río Y Quincy Ray Brian Arámbulo ¿Dónde está? Sí, cura, sí, cura Bien, la somos Abadracha Discoteca Lo mejor, lo mejor Encheve Quiero sacar Y dónde están las palmas Para hablar en Arámbulo Es de ese éxito Tremando Qué rico Dónde están las palmas El día de hoy De la gente linda Que está con nosotros Presente Y Y Y Y Y Y